Los organismos empresariales del estado de Sonora, los organismos empresariales de Ciudad Obregón, nos reunimos el día de ayer con el fin de pedirle a nuestros legisladores, a nuestros senadores del estado de Sonora, un encuentro con nosotros, para nosotros ponerle lo bueno y lo malo de esta reforma. Creemos que dentro de lo que cabe encontramos cosas más malas que buenas en la reforma hacendaria. El sector restaurantero a nivel nacional ha hecho un estudio con gentes preparadas en economía y han llegado a la conclusión de que en lugar de que exista una recaudación más fuerte de impuestos en nuestro país, hablando del sector restaurantero, sería menos. Los números, los puntos se los vamos a dar porque México ya está por dar su comunicado oficial por parte de calidad, refleja que pone en peligro gran parte de restaurantes en nuestro país, quienes por la falta de visibilidad dejarían de vender en grandes proporciones. Es importante recalcar que la industria restaurantera, generadora de miles y miles empleos en nuestro país y que formamos parte de un sector turístico importantísimo en nuestro país, no se puede poner en riesgo. Y esto sí es un llamado a los legisladores de todos los partidos políticos que vayan a estar involucrados en votar y aceptar esta reforma. Hemos visto y nos han informado de la Ciudad de México que la generación de empleos mermaría y aún así pondrían en riesgo el cierre de restaurantes. Porque hay restaurantes en nuestro país que sí han vivido muy fuertemente mantenidos por la empresa que va y consume el restaurante. Y con esta reforma nos estarían a nosotros mermando esa posibilidad de seguir adelante e inclusive de seguir abriendo más restaurantes. Creemos nosotros que es momento de analizarla, que es momento de sentarse a ver cuál va a ser lo bueno y lo malo de esta reforma. Sabemos que debemos de darle una oportunidad al presidente de México para que saca adelante al país. Estamos de acuerdo todos los organismos empresarios en eso, pero creemos que deben de buscar la manera de cómo no lastimar a los que ya estamos cautivos con unos pagadores de impuestos. Porque inclusive habemos restauranteros, habemos empresarios en el país, que se nos ha dificultado el pago de impuestos. Creemos que con esta reforma se dificultaría aún más.